Esta tarde de sol Llamar lunas de luz, radiante luz Una frase duro hasta el anochecer Recordarte en un hermoso lugar Amo tu lucidez, veo tu desnudez Cuando pensas ser mal Así te pienso igual Si el lenguaje es otra piel Toquémonos más con mensajes de deseo Si el lenguaje es otra piel No cremos más con mensajes de deseo No cremos más con mensajes de deseo No voy a endurecer Letras que dan placer Me contento de amarte más No cremos más con mensajes de deseo 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 No cremos más con mensajes de deseo